¿Qué es Bordaberri? Bordaberri se encandiló con los chilenos, con los fascistas chilenos, con los que en Chile tenían sí un éxito muy importante. Incluso hay un trabajo, un librito de Bordaberri que se llama Las opciones, que es prácticamente un decalo de jugar como si estuviéramos en Chile, de realizar decisiones políticas a las chilenos. A Bordaberri no hay que menospreciarlo. ¿No es verdad? Bordaberri era un hombre de coraje, incluso de coraje físico, porque hay un episodio muy tremendo en cuando él es casi prácticamente amenazado físicamente por su vía, en la crisis del 76, y él demuestra coraje. Era un hombre muy, en ese sentido, dice, bueno, si tiene que sufrir, yo y mi familia estamos dispuestos a sufrir. Demuestra una tenacidad muy vasca, ¿no? Muy vasca, ¿no? Posiblemente fuera un hombre obsesivamente anticomunista. ¿No es verdad? Un hombre obsesivamente anticomunista, y su catolicismo influía mucho en sus acciones. ¿No es verdad? La consideración de una derecha que no existía en el Uruguay, ¿no? Y una derecha rancia, ¿no? Una derecha, incluso algo raro en el Uruguay, porque era muy católico. Y eso se ve en todos los reportajes que le hicieron después. Se nota, ¿no? Tiene una concepción muy fascista de la sociedad. ¿Cómo tiene que funcionar la sociedad? Un fenómeno extrañísimo, ¿no? Le decían rabanito, ¿no? Porque era colorado por afuera y blanco por dentro, porque estuvo con el ruralismo también Bordaberri, a principios de los 60, ¿no? Y aquí lo que estábamos compartiendo son parte de las imágenes del gran trabajo que se está realizando para presentar el próximo miércoles, aquí en la pantalla de Canal 5, a las 21 horas, 1973, acá no va a pasar. Y es por eso que tenemos el gusto de recibir en Basta de Cháchara al señor Alfonso Leza, profesor, periodista, escritor, investigador y además, por supuesto, que compañero de la casa. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Y estábamos viendo parte, decíamos, de este programa especial que va a estar emitiéndose por la pantalla de Canal 5 el próximo miércoles. Sí, es el tercer especial. Ya hubo uno sobre la fuga de Punta Carretas Grande. Hubo dos cosas que mucha gente no recuerda. La fuga se fueron 111 en el 71, un mes y medio de las elecciones, increíble. Y después nosotros hicimos un segundo sobre las propias elecciones del 71. Este es el tercero. Y ya estamos, hoy y mañana estaba trabajando en eso, llorando el cuarto y el quinto. Ya estás trabajando en los que vendrán, entonces. Todavía no se emitió este tercero y ya se está trabajando. No, estoy en los guiones del cuarto y quinto. Entre otras cosas, puede haber muchos protagonistas que a veces se repiten y cuando hago la entrevista ya aprovecho para preguntarle varios temas. En algunos casos he tenido que repetir porque tampoco se puede abarcar todo. No, ni que hablar. El ciclo, acá no va a pasar, refiere a esa creencia que hemos tenido a veces los uruguayos de la excepcionalidad del uruguay, que es cierta en muchas cosas. Es cierta en muchas cosas, no es por hacer alarde del uruguay. Pero en el uruguay se pensó que no iba a haber guerrilla. Cuando lo advirtió el comisario de Alejandro Otero, incluso el consejo de gobierno, nadie le creyó. Se creyó que no iba a haber golpe de Estado. Se dijo durante muchos años que la droga no iba a ser un problema para el uruguay, que era un país de tránsito, miren lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, ese es un poco el título, llama esa reflexión, acá no va a pasar. Y es una especie de cuenta regresiva de los hechos que se han ido cumpliendo, se están cumpliendo 50 años, 50 años. A veces hablamos de historia reciente, estamos hablando de medio siglo antes, camino, digamos, al golpe de Estado. Esa es un poco la idea del documental. Bueno, ahí estamos hablando de medio siglo, pero siempre surgen un montón de cuestiones muy interesantes, ¿no? Y más con el paso del tiempo también. Para muchas personas también el dolor sigue estando muy ahí, obviamente. Eso también, ¿no? Cuando uno, digo, tú has encarado en otros momentos de tu carrera también un repaso, pero ¿qué sucede cuando va pasando el tiempo? ¿Cómo lo encaras? ¿Cómo es eso de, bueno, ok, ahora sí, con 50 años? Bueno, uno de los problemas que yo me encuentro en la realización de estos especiales es que, por obvios motivos, muchos protagonistas han ido muriendo. Claro. Yo hice hace lo que apareció hace 20 años, también en libros, en momentos en que estaban todos vivos. Claro. Y ahora, incluso el propio Bordaberri. Yo rescato para la... Yo tengo un archivo muy grande y rescato para los documentales tres audios de Bordaberri. Un audio de la asunción de Bordaberri, que fue un escándalo, sobre todo con los gritos del senador Erro. No he encontrado en otro lado ese material, solamente el comienzo. No sé si está ese archivo, ese audio está. Y después dos audios inéditos como audios de entrevistas que yo le hice hace mucho tiempo y que habla de algunos temas centrales de su pensamiento. O sea que hay, de ese punto de vista, el planteo del propio Bordaberri. El problema de no encontrar... Yo te diría, les diría que es muy poca la gente de primerísima línea que vive. Que haya sido realmente protagonista de aquellos hechos. Una de esas excepciones es Sanguinetti. Claro. El diputado Bará Ibar, senador de Asamblea Uruguay, que digamos en aquella época era mucho menos relevante. Sanguinetti sí lo era. Me mostraba una foto donde estaba el día de la fundación del Frente y no quedaba nadie, digo, salvo él, de esa foto que él me mostraba. Ese es un tema. Lo otro es el paso del tiempo. A veces facilita las cosas. Hay gente que es bastante más autocrítica. Claro. Quizás en otras reflexiones, ¿no? Te encuentras con dos cosas. Una, cierta autocrítica de alguna gente que lo encontraron en algunos libros también. Bueno, toman la distancia. Otro, la gente que reescribe la historia. Y eso es muy complicado. Claro, empiezan a aparecer unas historias un poco... Porque, claro, la democracia tenía un valor para alguna gente en los 70 y tiene un valor mucho mayor hoy. Y hay gente que reescribe la historia de distintos sectores a la luz del nuevo valor que tiene la democracia. Claro. Y cuando vos empezás a investigar, en realidad, muchas cosas que se dicen no son ciertas. Claro. Y ese es un problema. Por eso también la importancia, Alfredo, de poder contar con estos programas, ¿no? Con estos documentales, con esta información que tú hablabas de hace tiempo atrás, que tú mismo habías recabado, como para poder tener también cierta certeza a la hora de hablar y de un tema, además, tan difícil como es para toda la sociedad uruguaya, ¿no? Sí, hemos recorrido mucho los diarios de la época también, la documentación. Hay documentación que ha desaparecido, sugestivamente. Y después, una de las mayores frustraciones es cuando llegás a determinar gente que sabés que tiene la documentación o la familia de alguien que murió. Y mucha gente se deshizo de esa documentación. La tiró o cuando muere alguien de la familia... Oh, claro. ...que puede tener cosas complementedoras. Claro. Se deshace la documentación. Y, bueno, y mucha bibliografía, leer mucho sobre la época. Y, bueno, yo hace muchos años que estoy con estos temas, entonces, eso también facilita un poco, ¿no? Y un gran trabajo de toda la gente, ¿no? De la gente de la producción, del editor, Rafa Mendy, que estamos trabajando codo a codo, Claudia, Ivana, la turca, Miraji. Y, bueno, formamos ahí un equipo. Un equipo en el que, bueno, yo voy a la cancha, ¿no? Siempre, casi todas las entrevistas, algunas me las he hecho a la María también, y los distintos lugares. El otro día estuve de vuelta en la cárcel del pueblo, ya había estado varias veces, pensando en una partita muy chiquita, este capítulo, pero que se estrena ahora... No, que se estén ahora, no, en el cuarto y en el quinto, ¿no? O sea, yo vamos en los momentos que tenemos los elementos técnicos y todo lo necesario para aprovecharlos y que coincida con gente que más o menos fue protagonista de la época. Claro. Poder hacerlo. Pero hay mucha gente que ha muerto. Bueno, está Masarovic, padre del Partido Comunista que vive y que pudo contar todo lo que era 20, cuando mataron a los comunistas. Baray, bueno, como te decía yo, Luis Alberto Lacalle Herrera, que en realidad era diputado en el 71. Claro. Pero, bueno, estuvo muy cerca de muchas cosas y de muchas decisiones. Después fue muy importante. Fue uno de los tres que intentaron envenenar, con el vino. Claro, con el vino. La esposa de Heber. Es decir, vamos rascando por todos lados y en algunas cosas uso, en algunos casos insustituibles, utilizo cosas que tengo de archivos. De archivos. ¿Y te llevas sorpresas hoy en día cuando estás en alguno de esos relatos, de esas entrevistas? Quizás personas que todavía no habías entrevistado y aparecieron ahora. Sorpresas, a veces reconocimientos de cosas que en aquel momento no se reconocían. Claro. Yo me encontré muchas sorpresas cuando escribí un libro que se llama El pecado original, que es sobre la crisis de febrero del 73. Y ahí me hizo una sorpresa porque mucha gente del Partido Comunista, la CNT, gente que estaba metida en el tema, fue muy sincera y muy autocrítica. Claro. Las primeras líneas de los dirigentes. Eso fue hace no mucho. Claro. Y murieron todos, o casi todos. No queda casi nadie. También tengo muchos archivos de audio y algunas cosas de video de aquella época que voy usando. O sea, cuando llega el capítulo de aquella época de febrero, que es inevitable, perdón, pero... No, no, no. Que es inevitable. Bueno, usaré esos materiales también, ¿no? O sea, voy disponiendo de esos materiales. Uruguay tiene un... El Uruguay en general tiene un defecto importante que es un poco cuidado de la memoria visual y documental, ¿no? En lo que refiero a documentos, hay lugares donde hay una documentación, el Archivo Histórico de la Nación, la hemeroteca que hay en el Museo Romántico, que mucha gente no conoce, pero es espectacular. Y la documentación que hay ahí. Yo que hice un documental un día sobre la guerra de 1904 y tenía en la mano el original del voto de Figari, de Vitor Figari, por la candidatura de Valle de Ordoñez. A veces uno dice, pa, esto debería ser en copia, en fin. Claro. Pero hay, hay que buscarla. Claro. Algunas cosas faltan, algunos diarios en algunas de las bibliotecas han desaparecido, pero están, hay que buscarlas. Sorpresas, grandes sorpresas. Bueno, hoy hay protagonistas que están acá y viven acá, y que antes teníamos que referirnos a ellos en base a los dichos de terceros. Por ejemplo, a Modio Pérez, que se ha sido acusado de traidor, etc. Bueno, hoy existe la posibilidad de hablar con él, antes no existía. Hay algún militar que habla con una franqueza que seguramente no hubiera hablado antes, también con cuidado, porque algunos de los que han hablado han terminado presos. Entonces, es complejo el puzzle, pero es interesante rescatar de todos. Acá hay como 12, 13 protagonistas que hablan. Y una cosa también que uno ve en la perspectiva del tiempo es que no se ha solucionado. Es una pequeña reflexión entre paréntesis, porque cuando vos buscas los protagonistas es la ausencia de mujeres en los primeros planos. Es decir, no había casi alguna que otra mujer. Alba Roballo, una mujer que no vive. En aquellos parlamentos de antes del golpe de Estado, yo te diría que en los primeros años de la democracia, el papel de la mujer ha ido ganando un espacio tremendo. También en los medios, por suerte, afortunadamente. Alfredo, Alfonso, agradecerte por habernos acompañado. Decirles que entonces la invitación está hecha para el próximo miércoles, a las 21 horas, para poder ver, seguir disfrutando de esta serie de documentales. En este caso, 1973, acá no va a pasar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y decirles que en YouTube están los otros dos que han tenido muchísimas visitas. Así que el que quiera ver la serie completa puede recordar. Por supuesto, claro que sí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Alfonso, un placer. Vamos a estar todos expectantes allí el próximo miércoles, entonces a la pantalla de Canal 5. Muchas gracias. Un placer.